El ataque número 2, en el final de la semana 21, menos de 7 y 8, Nelson Mancilla, Carlos Guadalajara, Miguel Moreno, Cristóbal Guadalajara, Páclores, Vila Miraza, el ataque número 2. Primer llamado, área número 3, desde el final del sitio, Carlos Guadalajara, Sebastián Cotóito, Diego Guadalajara, Sebastián Cotóito, Diego Guadalajara. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!